Ah, te lo dije, hay ratos en este local Hola Encontré alguna Encontré algo Acá, detrás, ah, yo también A mí me habías visto Encontré un animal azul Te pasaste de la Hola, hola chicos Bienvenidos a un nuevo video de Roblox Estamos en Fine de Animals Porque vamos a conseguir todos los animales Que vamos a comenzar chicos, ok Vámonos por los animalitos, a ver Vamos, síganme Vamos por aquí, no sé Sospecho que por aquí donde está este toro Hay un animal, ah pues sí, ¿no? El toro, oh, pero qué ¿Qué me estás diciendo? Ah, ya, ya lo tengo, conseguido chicos Conseguí el toro Listo, conseguido Por cierto, yo creo que Venga, aquí hay otro Dice toxic, no sé qué O sea, aquí es tóxico Ok, ahí voy, voy muy bien Casi muero Listo Conseguido Tengo al pato El pato es mío Ah, chicos Shiba está bien guapo Se los voy a presumir, vean Ah, sí, es cierto No les había presumido mi nuevo luz Así sí te invito Te invito por un helado Vénganse por acá A ver, vámonos por acá atrás Aquí en el establo Tiene que haber algo, ¿no? Aquí, sí Yo me metí por la ventana Yo me metí por la puerta Es un caballo Un caballo, pues, pero parece por mi Es un caballo pequeño Por esta puerta debe de haber algo Y si hay algo Hay una vaca Ah, es la vaca Lula Aquí está la escalera Aquí encontré la escalera Ah, aquí está la escalera Había un truco Un trucazo Ok, vaca encontrada Vámonos Vámonos para acá, ¿no? A la escalera de acá Ok, vamos a subir A ver, a ver, aquí ¿Quién es la gallina? Ah, sí, aquí está la gallina En la ventanita Ah, sí, es cierto La gallina está a punto de hacer Quicicicu A ver, ¿podré subir? ¡Subí al techo! Suban al techo con mucho cuidado por ahí Brinquense al techo Porque aquí hay uno, ¿eh? Hay uno Te paras aquí ¿Qué? Y brincas hacia arriba ¡No! ¡Dónde me caí! Vengan al techo Porque aquí está El búho Aquí hay un tanque de agua Así que vamos a subir por aquí ¡Ah! ¡Ah, me caí! Acá adentro hay un Pero por qué Un mini ovi Les doy un tip Súbanse a la escalera Súbanse a la escalera Y se paran en la ventanita Y desde la ventanita Brincan hacia el búho Y ya lo consiguen ¡Uuuu! ¡Shiva hacker! ¡Shiva tips! ¡No! ¡Ah! ¡Lo conseguí! ¡Brinqué! ¡Vente a su turno! Y hay que hacer Aquí En la casa azul En la casa azul está hermoso En la casa azul ¡Uuuu! Está el oso pardo, ¿no? El oso café Ajá O pardo Yo creo que es pardo ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice, ven, te voy a comer A ver ¡Vamos a nadar! ¡Sí! ¡Hay un hoyo! ¡Hay un hoyo! ¡Mite bien, sígame! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Ahí voy, ahí voy! Pero creo que no hay que tocarlas Me voy a venir por aquí Por la orilla Ok, me voy a ir por acá A ver, por las orillas Por las orillas es lo mejor Ahí va Por las orillas, Shiba Por las orillas ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Llegamos! ¿Qué es esto? ¡Una tortuga con... Snaking turtle Ahora vámonos a este árbol ¡Sí, es cierto! ¡Hay un pajarito! Escalas el árbol Y llegas al... A ver, pajarito, pajarito Ven a mí Aquí, miren, miren, miren ¡Listo! ¡Ay, hay un panda! A ver, a ver, a ver Vámonos Hay que subir Hay que subir Vamos Muy bien Un poco de escalada Ok Ok, ok A ver Escalada, parkour Oh, nuestros entrenamientos En fin de... Lo logramos De los fines Se está sirviendo No, me caí Bueno Pero allá hay otro Bien, panda Ok, listo Vamos a subir Ahí está, ahí está Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ya lo conseguí yo también No pude decir Fui la última Somos los mejores, venita Exacto Es porque no podía subir Ahí la escalera Pero, ok, ¿dónde está? Sí, 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 sí Ah, eso está allá Ahí voy Aquí te esperamos, Maela Llegué, llegué, llegué Último saltito Y listo Conseguido Red Panda Es Mei Es Mei, Mei Li Hemos encontrado a Mei Li En Find the Animal Me gustó este Estrabajo por acá abajo Ajá Sí, por acá abajo se entra No pensé que era un panda Y si lo era Sí, ¿qué es esto? Sí, sí, por aquí entras Un castú Un castú De hecho, le está haciendo esta casa Mira, es para acá, para acá, para acá Para acá Y esta cosa que es No lo sé Es como un dique Ah, sí, acá dentro ¿Adentro? El gato El pez gato Acá dentro Yo lo esquivé Por eso Ay, el pez gato Qué bonito A ver Quiero verlo Quiero verlo de frente Quiero verlo de frente Con sus bigotazos Yo encontré otro Aquí, no sé si he encontrado A ver Llévanos hacia Aquí, síganme A ver Ok, ahí vi una tortuga Pero, ok Vamos por el de Menita Y luego regresamos por la tortuga Por la tortuga Ay, a ver No me digas Es un crustáceo Un cangrejo Es un cangrejo Entonces, por aquí debe estar Bob Esponja La ballena La ballena Ah, también hay un caballito de más A ver A ver, llévanos a él Llévanos a él A ver, vamos a ir a Menita Nos va a llevar a donde hay un caballito de más ¿Dónde estás? Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi Ah, sí, es cierto Ay, está escondido ahí entre Los, este Las algas Muy buen trabajo Ahora, síganme Síganme, síganme por acá Qué bonito está Son súper lindos, eh Me falta la tortuga Síganme por acá Me recuerdan ahorita, eh De la tortuga A ver, ahí voy Vamos detrás de ti, Shiva Ok Nada es muy bien Sí A ver, a ver No toquen los muros Porque si no Van a morir Sí, sí, sí Con cuidado Con cuidado No puede ser No puede ser Es calabar Es calabar Es el calabar Octopus Tú no puedes ser Ahí vamos, ahí vamos Vamos bien, vamos Ya está bonita yo aquí Estoy, estoy Listo Llegamos, llegamos al ¿Qué es? Octopus Octopus Qué bueno está, ¿no? Está bonito Está bastante grande Me gusta, me gusta Me gusta cómo hicieron Los animalitos Sí, están juntos Tortuga Sí, voy por la tortuga Gracias, gracias ¿Ya no habrá otro aquí? A ver, yo, yo Yo checo si quieres Hay que checar en el mar, ¿no? O sea, hay que checar Los animalitos aquí A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, sí Aquí hay otro cuarto A ver, ahí voy, ahí voy Ah, ya te vi, Shiba Ya te vi ¿Ya lo viste? Miren como nada Miren como nada Nada es como un pez Como un pez Idol Ahora, aquí vamos Para acá adentro Ah, cierto No era el que ya Pensé que era el que ya habíamos hecho No Igual ¿Verdad? Se parecen Es muy parecido A ver Uh, increíble No hay nada No, debe de haber algo oculto Debe de haber algo aquí Ah, aquí Ya encontré algo Aquí en esta esquina A ver, me salgo Para que me vean Aquí, aquí, aquí ¿Ya me vieron? Sí, sí, sí Aquí A ver, a ver Uh Abajo No Está Mi regreso, mi regreso No puede ser Te sacó tu poder Super Saiyan Así es Es que ya tenía mucho cabello Y con este nuevo corte Vígan Uff Ahí voy, ahí voy Ya te vi, ya te vi Ya te vi Aquí voy para arriba Eso, listo Es el La langosta Qué bonita langosta Algo me ha pasado Algo me ha pasado La langosta ¿Cierto? Una medusa ¿Sabes qué? Las medusas A pesar de que son peligrosas Son de mis animales marinos favoritos Sí, es que se ven muy bonitos Sí, son súper lindos Y me gustó Y me gustó Y me gustó Que se le hiciera Así bien transparente Como es Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Perfecto Lícano Allá está un dromedario Un camello Un camello Sí, sí ¿Dónde? Me siento como en el circo Cuando íbamos al circo Y te tomaban fotos En los animalitos ¿Cómo te subes? ¿Sabes qué? Debe de ver uno En el cactus ¿No crees? Uy, pero Ah, sí, aquí Subanse 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 ¿Están acá? Sí, ya vamos Vamos atrás Sí Listo ¿Cómo te subo? Así No alejé mucho Esto complica las cosas Listo Sí Ay Encontramos a alguien A ver, ¿quién es? Es la águila 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 dorada Águila calva El águila calva El águila dorada Ahí hay otro Ya lo viste muy bien Mira por acá Ya lo viste Lo lejos voltea Ah, sí, es verdad Ahí está la otra águila Ah, no, no Ahora vamos Ok Dentro de la pirámide Hay que brincar muy rápido Porque desaparece No, no puede ser A la orillita Porque si no Nos pega como el techo Les doy un tip Ahí Mailea Ahí Bríncate directamente A esa tabla Ah, esta, ¿no? Ahí ya Listo, listo, listo Armadillo El armadillo me gusta Me gusta el armadillo Está bonito Vámonos Por el siguiente Ah, cierto Es otra ave, ¿no? Sí Aquí Y mira Ahí hay otro Ay, tienen a ese pobre Que es un hipopótamo Lo tienen ahí En su jaula Después se ve en la En esta torre Mira Porque está loco Espera no caer Espera no caer A ver Estoy muy nerviosa Cuando estoy nerviosa Digo pura cosa Loca Tengo miedo A ver Listo A ver Quiero ver al pajarito Loco Estoy volando Estoy volando Ok, vamos ahora Por abajo de la pirámide B Hay otra entrada Ah, a ver Vamos, son puros láser ¿Puede? Sí Puede ser con la pirámide No pasa nada ¿Sí? Ya hay Ya hay Pero, oye ¿Cómo llegamos A ver por abajo? Pues, yo pensaría En algún lugar Donde entrar No creo que sea No creo que sea Que se me canseguro la llave ¿No? Pues no No hay una cerradura A ver por acá atrás Por acá abajo ¿Y si nos tiramos? No El que no Decir ¡Lo olvidemos! Ay, yo caía Que hay una jirafa Una jirafita Ay Pero nos estamos alejando ¿No? Vámonos por este Antes de seguir Por aquella parte Porque si no Nos vamos a perder O se nos va a olvidar ¿Cuál? ¿El calzón? A ver si se me cayó Oh, no No quiero ver Ok, a ver Vamos a ir Fíjate que pensé Que iba a ser más difícil Pero no Yo también pensé Yo ya leí Y lo conseguí Con un amigo Iba junto con él Ya, dame lo conseguí No seas presumida Yo también ya lo conseguí Muy bien, venita Y es un Cóndor Ah, aquí hay uno Dírense Miren Aquí hay un conejito Escondido Detrás de un cactus Ay, mira Ok, si no Ve Como si ayudó No lo vimos antes Les dije que detrás De los cactus O por el cactus Había algo Y un ovi Ay, el amigo El amigo le quitó la ¿Cómo? Yo no sé Lo hizo Yo no sé Cómo lo hizo Pero ya se le quitó De por vida a todos ¿O cómo? No Aparece y desaparece ¿Qué loco está eso? Aprovechamos que Ay, me quedé Ya me quedé encerrada Sí Me voy antes De que me quede ahí Encerrada para siempre Aquí, gracias a la jirafa Me voy a ir Hacia ese mini opi Hacia este Vamos Vamos Lo tenemos Un salto más No, pensé que era un koala Es un babum Es un chango de estos Con la cola pelada Como un mandril O algo así Vean, aquí, ¿qué hay? Ah, aquí Este es el avestruz Que decías, ¿no? Sí Con su avestrucito Con su hijito Ostrich Wow Y acá arriba ya había uno, ¿eh? A ver, vénganse por acá arriba Acá arriba ya había otro Bueno, vamos por este de acá arriba, ¿vale? Despacito, despacito A ver Brinque Sí Aquí ya no brincas Porque está demasiado Lejos Aquí despacito ¡Uh! Lo logramos Es el león ¡Oh! Es aquí donde anuncia su hijo Así va ¿Qué pasó? Acabo de descubrir cómo abrir la jaula del rinoceronte Sí La de allá Ah, cierto Fíjate Y se abre la jaula A lo lejos se ve que se abre la jaula A ver Ah, cierto O sea que alguien nos ayudó, ¿verdad? Ok, ya encontré al elefante Ok Por aquí de este árbol yo vi algo Vénganse A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Ahí ya encontramos Aquí hay un hoyo ¡Oh! ¡Me caí! Ok Es un laberinto A ver, vámonos juntos, ¿no? Para no perdernos ¿Vamos para acá? Te seguimos, te seguimos Ok, veamos qué tal tus poderes araclidos ¡No! Aquí está ¡Oh! El puerto spin ¿Saben qué? Se me hace que por aquí debe de haber otro Posiblemente haya otro ¿Por qué le llaman por que spin? ¿Por qué? ¡Aquí está! Porque es un puerco Pues un... Aquí, aquí Que come feo Por acá Sí, aquí Aquí te encontramos ¡Oh! ¿Ves? Tengo buen sentido De la ubicación ¿Y luego? ¡Ah! ¡Hay un botón rojo! ¿Pero qué será este botón? Para abrir la cueva A lo mejor Ya Listo, vámonos Vámonos Vamos a regresar a la cueva A la cueva En el lugar donde hay agua ¡Aúm! Como una ratita A ver No Sí, 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 sí Ahí voy, voy, voy Por los tejados Somos gatitos ¡Uh! ¡Ah! Recuerden que estoy buscando un nombre Para mi gatita Mi hermosa gatita Que... Pero aquí en este juego Se ve media rara Miren, ya está una iguana Ya la vieron ahí enfrente Así que... No sé cómo llamarla Necesito que dejen en los comentarios Cómo les gustaría que se llamara mi gatita ¡No! ¿Cómo que escalera? ¿Entrada? ¿Es un jaque? ¡Uyamos! ¿Qué es esto? ¡Uyamos! Esto parece... ¿Sabes cuál? ¿Qué es? Es un este... Ahí hay una iguana en frente Ya la vieron Ok Vamos a empezar por esta casa La Rosita Y aquí hay unas... Aquí podemos encontrar ¿Qué animal? ¿Qué animal se maquina? Yo digo que una cucaracha ¡Ay no! ¡Qué asco! Una hormiga Lo clásico que hay en una casa Ratones Ratones ¿En qué casa vive Sheba? ¿Qué es lo clásico? Encontré una Un háster Encontré algo Acá Detrás ¡Ah! Yo también A mí me habías visto Encontré un animal A su lado Y va a decir Tú me habías visto Te pasaste en el aire Es un hámster Quiero verlo A ver Quiero verlo ¿Por qué? ¡Ay! Está bien bonito El morrado Mira acá hay como... Aquí En este cuadro Es una entrada Sabía que estaba muy sospechoso Es un pavo real ¡Uy! ¡Qué bonito! Me encantan los animalitos De este juego Son muy bonitos ¡Es cute! Para el negocio ¡Ah! Te lo dije Hay ratos en este local ¡Ay! 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 ¡No, no, no! Yo no quiero Sí, yo no quiero Yo no quiero comer aquí Shiba detector de animales ¡Ja, ja, ja! A ver ahí Vamos, Shiba ¡Un chorrillo! ¡Ay! ¡Se apesta! ¿Apesta? ¡Pobrecito! ¡Ay! ¡Se va a hacer pipí! ¡Se va a hacer pipí! Ok, vamos, vamos A ver si la gruesa No se puede pasar Atrás de ahí ¿Dónde estás? ¿En la primera? No, en la planta Ah, aquí está el golden fish Sí, puede ser que te dije Ah, así dijiste En la bañera, ¿no? Ok, esta alcantarilla ¡Ah, menita! Desapareciste Fuimos tragados Por las rocas ¡Ay! Con cuidado ¿Cómo que rocas? Está manzando Ah, sí, es verdad Fuimos tragados Por la alcantarilla ¿Cómo? ¿Tú sabes de dónde mueres? Puedes saltar hasta ahí Andale Para ahorrarte todo ese camino Ah, mira, sí, llegué acá Te dije Aquí ya llegué a uno ¿Llegué a un cocodrilo? Ah, no Alligator Alligator ¡Ahí hay uno! Ahí hay uno Vamos, vamos, vamos Pero no vamos a llegar ¿No? Ah, sí ¿El rachón? El racón El racón El racón El racón Ah, racón Creo que son todos Ahora, ¿para dónde? ¿Descubriste uno? ¿Sí? Ok, vamos ¡Oh, disfruten su viaje! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos! No esperaba que fuera ¡Ay, tampoco! Eso ¿Qué es esto? ¿Una tortuga? ¿Una tortuga, no? ¿O una catarina? No sé No, es una tortuga Tortuga Tortoise Es como una tortuga turquesa, ¿no? ¡Eh! Otra jaula Eso quiere decir que debe haber algún botón cerca también Vámonos Ok, vamos a entrar a este edificio ¿Aquí abajo qué hay? Nada Aquí está Aquí está el animalito Ok, aquí está una huellita Quiere decir que cerca hay un animal, ¿verdad? No creo Aquí está Además, es huella como la tuya del gato Es un gato Es un... Ah, pues es un gato Es como mi gatito Con razón Él dejó su huella para decirnos que aquí estaba Bien hecho, gatito Y acá hay una escalera para subir hasta arriba Listo ¡Uy, casi te vas! Ay, casi me caigo también A ver Ah, tenemos que llegar a la paloma ¿Ahí? Sí Voy a intentarlo otra vez para pasar un poco contigo A ver, voy, voy, voy Voy a brincar uno más Y listo La paloma es nuestra Oigan, chicas Yo creo que aquí, miren Aquí se ve la iguana Aquí la tengo a la vista Que desde acá arriba parece una paleta de hielo A ver, no la he visto Ah, sí Parece un marcador El marcador verde Ah, vale, vale ¿Qué te parece si nos aventamos desde acá? Vale, vale Sí, yo creo que sí llegamos Pero es que sí No creo atinarle a ella a la de mera iguana Pero voy a intentarlo Bueno ¡Una! ¡Prépidense! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, papá! ¡Tus hijos! ¡Vuelan! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Caí en el árbol! ¡Ah! Sí caí, sí caí Pero después ¡Bravo! ¡Bravo! Quedé en el árbol Yo sí quedé en el árbol ¡Sí! ¡Las aguas verdes! Iguana, sí Conseguí la iguana Tenemos que subir otra vez Pero si ya no me hice invisible Ya no me veo Vámonos a subir Pero voy a subir Si no me puede hacer mal Acá hay un botón Ah, sí ¿O qué es eso? ¡Oh! Es el que abre la jaula Se me hace la jaula de acá ¿Ves? Ah, lo mejor Muy bien Lo hemos logrado Pero falta ir al techo ¿No? ¡Sí! Encontré algo Aquí venía Un mallar No sé qué Que es un pato que veo Ah, sí Es como ¿Te acuerdas que tenía un peluchito de esos? Ah, tenía un peluchito de esos Sí Y ese es un pato Aventado ¿Y qué? ¿Nos aventamos desde acá? ¿A dónde? ¡Ay! ¡El diastro! ¿Dónde? 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 ¡Ay! Solo viene la... ¿Ves? Ah, cierto Entonces hay que bajar Qué bueno que todos nos aventamos A ver Aquí, aquí, aquí es Aquí es Con cuidado Ah, Parrot Un perico Ahora vamos a donde está la jaula Ah, sí Es verdad ¿Entonces nos tiramos? Dicen Dicen que nos tiramos ¡Me tiré! No puede ser ¿Diste la jaula abierta? A ver, a ver Déjame ver Sí El botón sigue así Sí Está abierto Está abierto Es un conejo Un conejo rosita Muy bien ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, aquí Este también es otro Miren Miren Perret No sé qué sea un perro Perret ¿Quién será? ¡Un moce! Un alce Un alce Por ahí atrás Pero creo que hay que tirarnos De por acá arriba Pero acuérdense que de atrás De esta parte hay uno Allá abajo A ver Subamos por la montaña Rapidísimo Rapidísimo Me gusta Aquí había como Ah, no Yo también Yo también ¡Listo! ¡Yo lo gané! ¡Yo lo gané! ¡Un alce Ahora seguimos Aquí, por acá, por acá Yo vi Aquí vi una Una parte Pero no podemos subir Oye, pero ¿y aquí? Ah, aquí, aquí Se vienen por la orillita Y aquí nos dejamos caer, ¿no? Ah, pero aparte Ya vienen más cosas, ¿no? Creo O aquí está el Harry Harry está, ¿eh? Ah, miren, acá De una vez ¡Ay! Moriste ¡Ay, morí! ¿Ya lo conseguiste? ¿Sí? Hasta, sí Yo pude tocar Yo toqué No todas las lindas Oye, ahí hay varios Subis Ve hasta allá arriba Se ve muy bueno A ver, vámonos También ya vi que por ahí Atrás hay otro Ajá, por acá, por acá ¡Oh! Ay, sí Yo sí lo logré Casi ¡Ay, aquí está! Ok, vámonos Al lince Al lince Ok, conseguimos al lince No, aquí, ¿no? Hay que brincar aquí Ajá A ver, ahí va hoy Muy bien Me gusta que tampoco Son tan difíciles Así como que imposibles Ya sé O desesperantes, ¿no? Exactamente A ver, aquí voy con la amiga Y con Menita Aquí vamos Aquí voy, aquí voy, aquí voy ¡Ay, la cae, la cae, la cae! ¡Listo! ¡Oh! Esto sí está entretenido, ¿eh? A ver, este parkour Me gusta ¡Uh! Casi un cambio ¡Pero me asustaron! A ver, vamos a subir ahora Las bolas de nieve Ahí voy, ahí voy, ahí voy ¡Últimas! ¡Ah! Casi, casi ¡Listo! ¡Uh! ¿Te doy un tiempo allá? Ok, llegamos al leopardo de nieve Ah, tengo que brincar, ¿no? No, aquí, aquí está la escalera En el pino Ah, ya Aquí, por aquí, por aquí, por aquí ¡Perfecto, chicos! Lo conseguimos Estaba más fácil de lo que pensamos El búho de nieve Ok, saludos a Sophie López 13 Y a Gael Que se unieron aquí en el juego Saludos, chicos Nos siguen en Roblox Y es por eso que se pueden unir a nosotros Ok, nos faltan varios Así que, creo que nos faltó la parte de aquí, ¿no? Vénganse para acá Sígueme Aquí, a ver Ardilla Encontrada ¿Qué hay en esa banca? El top 9 ¡Ah! La mole Es como, es este perry, ¿no? ¿No es perry? Ah Yo pensaba que era un perry No, salta la rana ¿Qué es la rana? ¿Dónde podría estar? A ver, en uno de estos árboles, ¿no? Aquí hay una foquita Un perro ¿Qué es? Un perro Un perro Una foca ¿Qué haría una foca aquí? Es un perro Por acá arriba Se me hace que puede subir por alguno de estos, ¿no? Ah, sí Por aquí Por aquí Por aquí En esta esquina Ah, aquí está el flamingo ¡Ajá! ¡Llega! ¡Joder! Pero te parecía un animalito raro ¡Vamos! Vamos a conseguir el flamingo ¡Jujú! ¡Ah! Ya te vi, Shiva Vamos ¿Cómo se nos pasó la rana? A ver, a ver, a ver Oiga, ¿y este de esas cosas lo agarramos o sí? Ok, vámonos por acá arriba Porque aquí nos faltó el koala Aquí Nosotros nos seguimos para allá Nos faltó este Vea Aquí está bien escondidito Listo, koala encontrado Aquí está el camaleón de la banquita ¡Ay, estoy chiquitito! Atrás del sofá Este, que no sé qué es Vámonos por acá Porque aquí ¡Vean, aquí hay uno! ¿Dónde? Arriba de ese árbol ¡Ay, me caí! ¡Ah, pero sí! Sí la conseguí Sí la alcancé a conseguir Nos falta uno de la nieve Así que Vamos a investigar Atrás de esta cosa No pasamos ¡Oh, es el stout! No sé qué sea No, no sé Es como un ratoncito No sé Nos falta el pavo Ese yo creo que tiene que estar por acá ¿No? La granja ¡Ah, también el pollito! ¡Ah, en las pajas de adentro! ¡Oh, cielo! Cierto ¡Ah, oh my God! ¡Oh, cielos! Vean Es como de Un laberinto de colores ¿No? ¿Por qué color? ¿Morado? ¡Ah, y yo te seguí! Dime cuando no ¿Es morado? Morado Luego Morado Azul No, morado También Y por último ¡Ay, no! Pensé que era morado Ok, es morado Listo Tenemos al pavo Sal de ahí Pavito, pavito Sal de ahí En Find the Bacon Hay uno de Encontraras Tido puertas de colores Pero creo que son como 30 o 40 puertas ¡Órale! Por aquí atrás Por aquí atrás Está el yerboa Es como un ruedor de ¿Cómo se llama ese? ¿Qué es así del desierto? Un ratón del desierto Algo así, ¿no? ¡Nos falta uno! Es el último Así que vamos a buscarlo Aquí está el pez Bye ¡Ah, sí! Se nos pasó la pecera No puedo creer Que lo vimos Tremendo así ¡Eh, Clawfish! No puedo creer Que no lo vimos Y es que como es azul A lo mejor Por eso nos confundió Por el azul de mis ojos Ok, vámonos Para allá Donde está El mundo de los dinosaurios ¿Ya vieron? Es un volcán Vénganse por acá Tengan cuidado En el puente Porque hay partes Que no ¿Está roto? Sí, está roto Madre mía Madre mía A ver, vamos Vamos a comenzar Por este Que está aquí Ok, hay que pararse allá Ah, sí Para abrir ¡Eh, nos meten! Gracias, amigos ¡Oh, un dilofo! Dilofo ¿Y este cuál es? Aquí, yo creo que aquí Debe de haber uno En el agüita ¡Oh! Ahí voy Al agua Uy, está bien oscuro Sí, ¿dónde está Mike Lea? Yo también Estoy como Está como raro, ¿no? Ah, acá abajo Sí, estoy yendo como a cuartos Ajá, yo puedo ¿Te vas pasando? Anda Me imagino que vas a ir pasando Ah, es como si fuera un laberinto O algo así, ¿no? Sí Ah, exacto Ya llegué Ya llegué Por fin Ixtio Aquí, el grandote Que está aquí comiendo Es el Brachio Ah, Brachio Ah, ya vi otro Otro está aquí en la lava Así que vámonos Ah, sí, aquí Ah, sí, aquí Uh, ahorita Mira, ahí ve A ver, ahí voy A la vuelta de mi casa O de bajada Muy raro Sí que eres raro ¡Oh! Me caigo Encontramos a Pará ¿Qué me andas haciendo? Ah, no, es por acá Ah, es que había dos escaleras, eh Una para allá y otra Ajá, ahora es para este Uh, uh No es tan difícil este ovino Me gusta también O sea, también me gusta que estén difíciles Pero a veces también Ah, ya me subí ¿Por acá? Sí, por acá Ah, no Es que siento que si hablo Me caigo Ah Ahí voy despacito Despacito Paso a pasito Paso a pasito ¿Crees que lo logras? ¿Por qué te mueves tanto? No sé No sé No sé Solo es caminar derecho Soy demasiado nerviosa No Es que siento que me voy a caer Listo Ah No, la brincamos No No vaya a morir, eh No Ah, lo bueno es que no te regresa Pensé que te regresaba al final No, pues Más tarde Ahí voy, ahí voy ¿Ya pasaste esta parte? Ya te mandé Listo Vámonos Ah, tenemos que subir Mira, yo quería pasar por ahí Nos saltamos esa parte Por la derecha a la izquierda Vámonos Por la derecha A ver Uh, oye Alguien va por ahí adentro Seguro que nos va a llevar a algún lugar O estamos yendo a nada Ah, sí, aquí Ah, sí, a la nada A ver, me voy a ir por la derecha ¿Tú por la izquierda o por dónde? No, por la derecha Ah Ah Te cuento de que si que Si, ahí abajo te vas a la lava, eh Sí Y ya estás Ahorita Me Tendría que volver a empezar, creo Uh Llegué Ah Es el T-Rex Listo Para no hacer todo Pues yo digo que sí, ¿no? Ah Me tiré No puedes ir Ah, no Me salvé ¿Para qué? Yo me voy a tirar por acá A ver qué pasa ¿Dónde te tiraste? Acá Te tiraste a un Oh, oh Creo que soy muerto Creo que soy chivita muerto ¿Por qué? No, sí, por aquí, por aquí, por aquí Caminito Ay, no puede ser Oye, pero ¿Y luego? ¿Aquí qué? Me dejó caer y ya Sí, ya No Listo Listo Vente por acá Ok Ah, ok Chicos, tienen que pasar eso Y luego aquí se meten Y van a caer dentro Dentro del volcán ¿Verdad? No, sí Aquí no me está Lo estoy haciendo muy bien No me está dando miedo Ay, ay, ay Ay, voy detrás de ti Te voy pisando los talones No lo creo, muñeca Claro que sí, muñeca Yo también llego Ah, ya te vi, ya te vi Ya lo tenemos Te digo que voy detrás de ti Listo Cerato El cerato es mío Hay que entrar en esta cueva ¿En esta? Ay, no, en esta no Ah, sí, aquí En la esquinita, aquí Aquí está otro Este también era de mis Sinosabres favoritos Sí, tricera Vamos ahora a esta cueva Bien pequeño Ya, listo Tú primero Ay, ¿por qué primero? A ver Oh, ¿y aquí qué hay? ¿Babotones? ¿Para qué? ¿Babotones? No sé Subo y... Ah, no, pero no hay nada No sé, me metí en el rosa Yo me metí en el verde Ah, ya estoy contigo ¿De dónde vienes? Del rosa A ver, al amarillo Al morado Al azul Al azul No, creo que salimos otra vez Ah, sí, ya Sí Sí, llegamos Perfecto Apachi 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 ¿No se fue la primera o...? No sé O desde un principio Aparece la botana y llegamos Sé dónde crees que esté Arriba del volcán De ver en otra puerta Yo diría que en la parte de atrás, ¿no? A ver, vamos Hombre, me voy a pegar aquí Sí, te lo dije Aquí hay una puerta Una entrada Vamos entonces Uh, eso no vi Pero, ¿por qué hay dos puertas? Es lo mismo, creo ¿Y de aquí qué? Brincas Bajas Subes Bajas ¿Y luego? Salí al mismo lugar ¡No sé! Yo solamente toqué una puerta ahí Y me salí Cuando vi ya estaba yo ahí Ok De aquí hasta acá, ¿no? De aquí ¿Subo? Sí Baja y luego aguantate Y luego aguantate Y aguantate Ahí Ah, y brincas Ah, listo Listo, listo Bajas Y ahora hay que hacer este parkour, ¿no? Ajá Hemos conseguido Hemos conseguido todos ¿Qué es eso? Eh, conseguimos a todos Tenemos todos los animalitos Uh, uh Y bueno chicos Hemos conseguido los 86 animalitos de Find the Animals La verdad es que a mí me gustó muchísimo A mí también me encantó el juego Está, está bastante divertido Y está relax La verdad Libera está relax Si ustedes quieren un juego de Find que no esté tan difícil Les recomiendo este Y que se divierta, ¿no? O sea, tienes que Hay como de todo Hay hobbies Hay animalitos muy fáciles Hay también como puzzles Espero que se hayan divertido Que les haya gustado el video Recuerden dejar su like Suscribirse si aún no lo están Y activar la campanita de notificación Nos vemos en un siguiente video Los queremos Bye, bye chicos Bye, bye